Hay sectores de la economía que han venido teniendo buen crecimiento, sin embargo, estos en la actualidad están atravesando por un mal momento, como en el caso de la zona franca, señaló Sindicalista. Los sectores que normalmente dinamizan el empleo estamos en Maquila, que son más de 100 mil trabajadores, después del sector construcción andan también por los 130 mil trabajadores de manera directa, está Servicio y Comercio, que es otro de los sectores grandes en el país que dinamizan y generan empleo de manera segura, de manera estable y que dan, digamos, estabilidad al país en materia laboral. Estos sectores que hemos mencionado también se le agregan otros como en el campo, donde cada año se pueden calcular más de 200 mil trabajadores en las actividades agrícolas del campo. Estamos hablando en la zafra del azúcar, en el caso de bananero, en el caso del tema del café y otros rubros de la economía que son muy importantes para la estabilidad del país. Producto de toda esta recesión económica que hay en el mundo, de la crisis que ha provocado la guerra entre Rusia y Ucrania, la crisis que generó la pandemia misma del COVID, Bueno, entonces hay, digamos, una recesión, una contracción de la economía, tanto de Europa como de Estados Unidos, y eso ha provocado que se pierda en empleo a nivel global. Ruiz destacó que tienen esperanzas que el acuerdo de concecha temprana tenga buenos resultados. Caragua no depende exclusivamente ahora solo del comercio con Estados Unidos, aunque sigue siendo el comercio más grande y uno de los más importantes, porque toda la producción que sale, por ejemplo, en el sector de las maquiles y zona franca, su destino es Estados Unidos. Pero ahora, bueno, se abre un nuevo mercado, que es el chino, a través de los acuerdos que se conocen como cosecha temprana, ¿verdad? Hay que destacar que ese acuerdo está basado en tres grandes ejes. Uno en el tema agrícola, el segundo en el tema de las carnes, ¿verdad?, y sus derivados, y el tercero en el tema de la industria, que tiene que ver la parte de textil, construcción, ¿verdad?, y servicio. Noticias 12, Darlene Tellez.